Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no... Ok, ok, acá nuevamente RodolfiñoBlock empezando a hacer las reacciones. Hoy vamos a reaccionar a un video de Pachamama Familia. Y esta vez vamos a reaccionar a uno de los últimos videos que ellos lanzaron. Este mismo se denomina Hey Pachas, tema técnico. Así que vamos a empezar. Pachamama Familia, Hey Pachas, acá en lo que es RodolfiñoBlock. I ain't no one, I'm on a... I ain't no one, I'm on a... Te digo lo que siento, y quiero que lo escuches y viviré haciendo rap. Hasta que mi cuerpo no luce, mientras tanto para subsistir confío en el arte. Y la esencia del hip hop se propaga en todas partes. Venimos de Down, la familia Never Die. Quemamos pruebas de corazón y pulmón. Seguimos de frente que no habrá... Te lo juro. Empieza bastante rapero, ¿no? Algo que voy a recalcar sobre este video es que este video está grabado y producido por Berz & Films. No menciono en el lugar donde se grabó, pero asimilo que es una mina, asimilo que es en cercanías de una mina. Porque también hay una cordillera y hay una laguna cercana. Y muy buena producción, ¿no? De las tomas. Y el MC que está rapeando, la verdad no sé su nombre, su seudónimo, su... El que está haciendo los coros se denomina el Cholo Latino. Él participaba también en lo que es un grupo denominado El Pila Paz hace bastante tiempo. Y también tenía un grupo denominado Cruz Destaca. En el cual igualmente hacían rap. Y eso básicamente hace bastante, bastante tiempo cuando había pocos grupos de rap boliviano. Eso de es boom-bap asimila a lo que es el rap, simplemente el boom-bap es lo que hace al hip-hop con lo que es el beat. También Pachamama Familia es un colectivo de rappers. No solamente de Bolivia, sino que pertenece a varios países. Ecuador, Venezuela, México. También está lo que es España. Es República Dominicana. Componen bastante lo que es este numerado de rappers en Pachamama Familia. Y a la cabeza de lo que es Héctor Guerra, que en la actualidad Héctor Guerra está recibido en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Esta toma se ve genial. De la cordillera. Y aquí vemos un lago y una laguna roja. Pero no sé si es porque está contaminada. Y está bastante desolado. Parece un pueblo fantasma. Aquí están los brothers, los homies, los rappers de Pachamama Familia. Y con la música no va a faltar. Tenemos como patio toda la ciudad. Y entre las subidas y bajadas con los homies yo me quedo solo. La cita. Lo digo, eh. Eh. Es que me conocen. Mi sargento. Tú, tú, ven. ¿Qué fue? Necesito un TV. Eh, guiño, guiño. Ya sabemos pues. 4.20 en la esquina. Ok, me quema el fre. No hay problema. Posiblemente puede que realmente sea un sargento porque lleva un uniforme de militar. La verdad no sé, pero si ve el cholo latino de este video, pues a ver si nos cuenta si realmente el MC que está rapeando es un sargento o un militar. No sé, los comentarios son un saludo para el cholo latino, Pachamama Familia y a todos los brothers, ¿no? Que participaron de este video y al sargento. Para el desestrés, el tío con su flow, viene otra vez. Izquierdo 3, izquierdo 3, no te metes. Dime, güey, el tío está desanacita, un locazo, pues. Diga el cielo en lo primero, luego lo ven y dieron. Ganando mil batallas, sentimiento por el rap. Y por la patria, la bandera siempre anda. Es mi palabra, a la patria. Hay tantas cosas que no quieren ver. Muy buena la edición del video. La laguna roja. Pienso que sí, o si no es por minerales o por algo, ¿no? Este brother es, le dicen el chistorete. Un gran saludo para el chistorete. Yo una vez tuve la oportunidad, ¿no? De acercarme al conozos en un festival hace bastantes años. Y en ese tiempo, él pertenecía a Cruz de Estaca, juntamente con el cholo latino. Y se ve interesante, ¿no? Que en la actualidad, o que sí, en la actualidad, porque es del año pasado, siga rapeando. Y bien. No me arrepiento, he salido de la joda mal para hacer el bien. Un concepto que aplicar al cien por cien. Rompiendo esquemas, anantemas y problemas. De quien vive sus quejas, huecas necias. Palabras que se vuelven vidas, huecas necias. Siguiendo las iglesias, cultos o partidos. Todos somos fanáticos en cierto sentido. Imperan los sentidos y no lo puedes ver. Tu corazón cegado porque no quiere crecer. Ser renegado, obstinado, matándote a diario. Prisionero de tu odio, tu propio demonio. Que se espanta cuando la estaca, aquí canta. Que se espanta cuando la estaca, aquí canta. Hay tantas cosas que no quieren ver. Vivimos en un mundo todo a revés. Y nada es seguro, volaremos al futuro con los homies. Todos digan hey. Y con la música no va a faltar. Tenemos como patio toda la ciudad. Y entre las subidas y bajadas con los homies. Yo me quedo solo, digo hey. Hey. Esta cosecha para el mundo, yo. Todos quieren hacerlo así. Pero les falta muy que poner beat pachamama. Todos quieren hacerlo así. Pero les falta muy que poner beat pachamama. Todos quieren hacerlo así. Pero les falta muy que poner beat pachamama. Todos quieren hacerlo así. Ok, ok. Allí tenías a Pachamama Familia con la canción Hey Pachas. Este video fue lanzado el 1 de julio del 2021. Así que lo estamos viendo junto a ustedes. Y también por ahí dejadme nuestro comentario, ¿no? Genial. Genial. Pachamama Familia. Saludos, brothers. Un gran saludo para el cholo latino. Si no me equivoco, él se llama Aldo. Un gran saludo para él, para todo su colectivo. Esperemos que siga haciendo música. Y nada. Vayan a apoyar a Pachamama Familia. A las personas que van a poder ver este video de reacción. Y si quieren comentar algo de este grupo, pues coméntenlo en el post de este video. Y vamos a dejar también el link oficial para que puedan ver el video completo. Bueno. Un gusto. Y no olviden suscribirse a Twitch, a Instagram y a este canal. ¡Suscríbete al canal!